El 25 de agosto el Consejo de Ministros se presentó en el Congreso de la República obteniendo un voto de confianza. Entre sus principales anuncios con referencia a la educación, sostuvo el implementar el Proyecto Educativo Nacional al 2021 que reorganizará el sistema educativo y se pondrá fin al Plan Piloto de Municipalización Educativa. En cuanto al Proyecto Educativo del 2021, la hernaguitis anunció que se pondrá fin al actual Plan Piloto de Municipalización de la Educación y se priorizará el desarrollo efectivo del nivel de educación inicial. No podemos seguir aceptando que solo el 7.6 de niños de las escuelas rurales aprendan a leer y escribir en segundo grado de primaria. Al finalizar el quinquenio, este porcentaje será de no menor del 40%. Nos proponemos una carrera pública magisterial que afirme su carácter meritocrático. La revolución educativa es con los maestros y no contra ellos. El alcalde de Chancay señaló que es una medida que ha adoptado el actual gobierno y hay que aceptarla. Tendrán sus razones y hay que aceptarla. Hoy los profesores también dieron su opinión al respecto con referencia a este tema, señalando como positiva esta medida del actual gobierno. Bueno, ha sido una medida creo sensata, muy atinada, porque veíamos ya que los resultados eran desastrosos. Hemos visto en Lima, por ejemplo, en La Molina, en Los Olivos mismo, que los alcaldes ni siquiera tenían para pagar el agua ni la luz de los colegios. Incluso a los profesores se les ha estado pagando después de dos o tres meses y no se les ha estado dando siquiera el aguinaldo correspondiente a Navidad o 28 de Julio. O sea, ha sido una... Una medida positiva para usted. Claro, una medida positiva, ¿no? Pero lógicamente que eso ha tenido que ver con la lucha que hemos hecho los maestros y los padres de familia. Mira, realmente he escuchado acá de algunos colegas, pero oficialmente no estoy enterado. ¿Usted estaría de acuerdo o no? Si se elimina la municipalidad, claro que estaría de acuerdo, porque ese es el sentir de todos los colegas. Por supuesto que estamos muy contentos, ¿no? De que hayamos totalmente triunfado, ¿no? Después de tanta lucha, claro que sí. Por qué hemos luchado. ¿Ustedes saben cuáles son los motivos allá? Todo lo que hemos estado pasando. Por todo lo que han luchado. ¿Cómo? ¿Por la educación gratuita? Por supuesto que sí. Y cuando digo que sí, es que hay una razón. Para poder entrar en un acuerdo, ambas partes deben conocer qué cosa se debe saber de dicho acuerdo. En cambio, a veces han pasado por alto a uno, que es el lente, los profesores. Porque a veces muchos piensan que quizás porque no estamos de acuerdo que nos supervisen, nos evalúen. De ninguna manera. Nosotros estamos de acuerdo que nos supervisen, nos evalúen, nos den ideas. Cosas que tenemos que mejorar en cuanto al desarrollo de los niños, bienvenido. Porque todos tenemos que mejorar y nadie lo sabe todo. ¿Cuál disolución? Claro, pues sí, hijos. Tenemos que estar de acuerdo. Porque ya no tenemos esa presión. Porque yo me preocupaba. ¿Qué pasaba si pasamos a la municipalización? ¿Quién me iba a pagar mi tiempo de servicio? Esa era mi preocupación. Creo que es lo justo. ¿Sí? Lo que ustedes pedían en su lucha. Exactamente. Creo que sí. Si es que se da, es un triunfo no solamente para los profesores. Creo que para toda la comunidad. Yo sí estoy de acuerdo que el gobierno no, este, es el que tiene que llevar la rienda de la educación, de la salud. Ellos son los sindicados. El gobierno no puede deshacerse, como quería el gobierno anterior, de lo que es la educación de los niños. Una responsabilidad tan grande. Buenas tardes. Sí, de todas maneras se tenía que dar porque ya cuánta lucha se ha hecho y ahí vemos los resultados. Los maestros de Chancay estamos unidos. Sí, sí estoy de acuerdo. Por eso, nosotros hemos luchado, al menos acá la escuela y otras escuelas, hemos participado en esta lucha y más que todo a mis colegas y a mí estamos de acuerdo, contentos con esta eliminación. Sí, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? El aporte de lo que han dado las personas representantes del gobierno de que esto se estabilice, ¿no? Creo yo que la lucha que hemos realizado los maestros aquí en el Instituto de Chancay no ha sido en vano. De alguna manera, ¿no?, en forma conjunta y también de parte de las autoridades del gobierno regional de Lima provincia, también han coincidido en que la municipalización no debería de ser de la forma como se está dando, ¿no? Me parece interesante esta aportación y creo que es un logro de parte de cada uno de nosotros, de los docentes, y también de algunas autoridades que han estado pendientes que no se lleve a cabo, ¿no?, la ejecución de esta municipalización. Lógico, ¿no?, porque eso atenta contra los derechos del profesor. Y es una magnífica, ¿no?, este, idea que ha dado el gobierno de, de, este, de anular, ¿no?, la municipalización, ¿no?, y porque aprueba esto que en Chile no, mire, en Chile que es un país que está en mejor condiciones que el Perú, justamente no ha funcionado la municipalización, ¿no?, entonces, este, y van a derogar esa ley allá, creo. Entonces, en el Perú también no está ajeno eso, ¿no?, de que, gracias a Dios que el, el nuevo presidente no ha tomado, ha sido sensato, ¿no?, en tomar esta decisión. Gracias. 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 Gracias.